Bendiciones a todos mis amados amigos, hermanos, que nos ven por este medio del canal El Buen Pastor TV, que está haciendo de bendición a muchos pueblos, en muchos pueblos, países, que nos ven. Le hacemos la invitación que ya estamos próximos de subir al monte de oración, para buscar el rostro de Dios, orar por hoy lo que está pasando en el mundo, se está viendo crisis, crisis en las naciones, se está viendo crisis, la crisis política en muchas partes del mundo. Mira, hoy mismo en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en el Perú, hoy estaremos orando, estaremos orando, estaremos intercediendo por la restauración de nuestros pueblos, de nuestras naciones, por la restauración de los pastores, por la restauración de la iglesia. Amén. Como dice la palabra del Señor, acá la palabra del Señor se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 41, dice la palabra del Señor, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchos se hacen la pregunta, dice, el ayuno será, ¿dónde será? Será en el, claro, va a ser en el monte de oración, donde se encuentra acá arriba, mira, ustedes están viendo, arriba está el cerro, ahí va a ser el ayuno y también la vigilia, va a ser arriba en el cerro. Estaremos subiendo a las seis y media de la mañana, de aquí del segundo paradero de San Antonio, mira, aquí estamos en el segundo paradero de San Antonio, aquí estamos en la azotea, estamos en el tercer piso, de ahí estamos haciendo esta filmación y bueno, estaremos subiendo aquí a media cuadra, estamos en toda la Tupac Amaru, este es Tupac Amaru, segundo paradero de San Antonio, Carabahío, estamos en toda la Tupac Amaru a media cuadra, a media cuadra, nos vamos a dirigir de frente, a ver, para aquellos que no conocen, es yendo lento a tres horas de camino, yendo lento a tres horas de camino, yendo rápido, estaremos llegando en dos horas, estaremos llegando en dos horas, para aquellos que no saben, es una cuesta bien alta, mira, es una subida bien alta, es accidentado, pero ya se ve también un caminito, mira, lleven su agüita, lleven su agüita, no lleven comida porque es ayuno, y alguno dice, y si puedo llevar a mis niños, niños que ya entienden del ayuno, pueden llevarlo, y también pues, también para buscar el rostro de Dios ahí, lleven también sus abrigos porque arriba en la noche hace frío en el cerro, lleven su abrigo también, estaremos orando, estaremos intercediendo, más que, o sea, más que tal vez el implemento para el ayuno, o sea, más que todo eso es el corazón dispuesto, están viniendo ya desde ya de Guaral, desde, están viniendo desde el Cusco también, están viniendo nuestros hermanos, ya están por llegar en esta noche, van a venir desde Vitarte, desde Canto Grande, ya se van a quedar aquí en la casa de oración, de verdad, qué hambre del pueblo de Dios, se está viendo tantas cosas en el mundo, entonces, solo nos toca a la iglesia estar preparados, estar unidos, y pues, pastores, les invitamos a todos ustedes, con toda su iglesia, sus miembros, subamos arriba, arriba hay un espacio más o menos para 4.000, arriba en el cerro, hay un espacio como para 4.000 personas, arriba en el cerro, es una plataforma bien grande, es una plataforma bien grande, no digo, alcanzará, habrá espacio, no, hay mucho espacio, hay mucho espacio, y para aquellos que no pueden localizar este lugar, solamente ponen, ahí, en Google Maps, ponen, El Buen Pastor TV, Carabahío, le hace llegar a la misma puerta de la casa de oración, El Buen Pastor, le habla a su hermano, el pastor, John Guichón, Aguayo Varillas, estaremos orando, y para aquellos que no pueden venir también, en esta oportunidad, para aquellos que tenían esas ganas, o sea, ese anhelo de estar en este, ayuno y vigilia en el monte, ayuno y vigilia en el monte, este sábado, mañana, sábado, 26, pues, no pudieron venir, entonces, estaremos orando también por ustedes, usted, escríbenos, ahí, en el comentario, escríbenos, y también, para aquellos que no se han suscrito, a este canal, El Buen Pastor TV, suscríbase, y será de mucha bendición para ustedes, será de tremenda bendición, amén, estamos compartiendo adoraciones, alabanzas, testimonios, que el Señor los bendiga, usted que está en casa, esperando una respuesta de parte de Dios, lo recibirá, será bendecido, será bendecido, amén, si Dios nos ha dado, amén, la palabra, entonces, estaremos orando por el cambio de nuestra nación, por la restauración de nuestra nación, ya nuestros autoridades, no pueden, no pueden gobernar, porque el tiempo se acerca, la iglesia ya se va de esta tierra, la iglesia ya se va con Cristo, la iglesia ya se va, entonces, presidente que se lanza, quiere hacer, o sea, quiere dar lo mejor para su nación, o sea, no le sale su proyecto, entonces, que es lo que está pasando, es que ya el anticristo, todo lo que está escrito en esta palabra, se está cumpliendo, hermanos, pastores, ustedes me están escuchando, ustedes saben bastante la palabra del Señor, amén, solo le estamos volviendo a recordar lo que aquí está escrito, amén, bendiciones a todos ustedes, solamente la unidad, en la unidad, ahí está la bendición, así como el pueblo de Dios estaba unido, esperando la promesa del Espíritu Santo, esperando la promesa que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no los dejaré solos, sino los enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad, algunos todavía no hemos visto la manifestación del Espíritu Santo, pero si nos unimos arriba en el monte de oración, veremos la gloria de Dios, y algunos dicen, ¿por qué todavía irse al monte? dicen algunos, ¿por qué subirse al monte? ¿cómo es eso de subirse al monte? si podemos encontrarle a Dios, aún en nuestro cuarto, en nuestra sala, en la casa de oración, ¿por qué todavía esas ganas de subirse al monte? mira, dice la palabra, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, Jesucristo, para empezar su ministerio, usted sabe, a los 30 años, Él pasó primero a las aguas, luego, después, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, al desierto, y ahí Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y lo que vamos a hacer nosotros, solo es un día y una noche, o sea, que va a ser de tremendo impacto, de tremenda bendición, vas a experimentar cosas grandes de parte de Dios, yo le invito a aquellos que todavía están ahí pensando, ¿cómo haré? ¿cómo llegaré? si puede llegar, como le vuelvo a decir, estamos en el segundo paradero de San Antonio, Tupac Amaru, Carabahío, estamos en el distrito de Carabahío, este tremendo distrito, amén, para la gloria del Señor, nos trajo el Señor a este lugar, amén, para hacer de bendición a tu corazón, a tu vida, que el Señor lo bendiga, de verdad, estoy, estoy muy emocionado, porque se acerca el momento, se acerca el momento, ahí el Señor me llevó el 2000, el 2014, empezando, empezando el pastorado aquí en Carabahío, dos meses de pastorado, el Señor me llevó al monte de oración, y me dijo el Señor, este monte se hará conocido en las naciones, en el mundo, y entonces tenía que iniciar con los miembros, tenía que iniciar con los miembros, y siempre hemos, hemos subido, hemos subido, por esta vez lo hemos lanzado a YouTube, pero mira, de verdad que, en esta oportunidad, es el primer ayuno, convocado así, por este medio, mira que muchos se han enterado recién, o sea, nos vamos a unir de diferentes distritos, y departamentos, antes subíamos solo, solo subíamos los de aquí, de la casa de oración del buen pastor, pero esta vez nos vamos a unir, de diferentes lugares, de verdad que va a ser de tremenda bendición, nos vamos a unir de diferentes departamentos, iglesias unidas, estaremos clamando, estaremos llorando, estaremos gimiendo, estaremos intercediendo, por el cambio de nuestros hijos, por el cambio de nuestra familia, hay tantas familias tratando de lidiar, están luchando con un mal hábito, que ahí está desde siempre arrastrando de los padres, las maldiciones genéticas, generacionales, pero con el favor de Dios, saldremos, o sea, con el favor de Dios, romperemos, cancelaremos toda maldición de idolatría, de hechicería, de brujería, de muerte, de enfermedad, de fracaso, de destrucción, el Señor te hará libre varón, el Señor te hará libre mujer, solamente esfuérzate, toma ánimo, toma ánimo, toma ánimo, tú puedes, tú puedes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ahí como, alguno dice, llevará su teclado, no vamos a llevar teclado, vamos a llevar el bombo, la pandereta, el Señor nos ha dado las manos, y mira que la boca, ahí le adoraremos, ahí contaremos testimonios, o sea, usted tiene que liberarse arriba en el monte, ahí va a clamar, en voz alta, ahí nadie le va a decir, baja el volumen, siempre, a veces tienen ese problema las iglesias, cuando están, ahí en la ciudad, y entonces, ¿qué le dice? Baje el volumen, vecina, me está haciendo mucha bulla, arriba nadie te dirá, baja el volumen, arriba clamarás, ahí alzarás tu voz, como de trompete, y gemirá, dirá Señor, salva mi nación, cambia mis hijos, cambia mi familia, cambia mis autoridades, y el favor de Dios, será con el pueblo, con el pueblo, que sí, lo ha creído al Señor, amén, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga, amén, y si todavía no lo ha hecho, no se ha suscrito a este canal, suscríbase ya, no espere, amén, denle un like, ahí, y dile, aplasta la campanita, y será, y pues le estará llegando, ahí, amén, los recientes mensajes, testimonios, amén, ahí, por estos medios, y será de mucha bendición, bendiciones a todos ustedes, ya los esperamos, y para aquellos que dicen, ¿y dónde voy a descansar? ¿dónde voy a descansar si voy hoy día y la noche? Ahí hay colchones, hay colchones abajo, en la casa de oración, aunque sea, ahí en un lugar, un rinconcito, estaremos dividiendo la cama para los varones, y tanto para las damas también, amén, con confianza, vengan, si es que vienen desde lejos, vengan ya, también tomen su carro, tomen su taxi, y vengan, y busquemos al Señor, arriba, en el monte de oración, bendiciones, seamos imitadores de Jesús, no, no, amén, allá pues de aquellos que dicen, no, están haciendo, mira locuras, y no, no estamos haciendo locuras, pues estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, bendiciones pastores, amados amigos, hermanos, vecinos, que el Señor los bendiga, saludos, shalom, shalom, bendiciones. bendiciones.